Pero no nada más es mío también, es un sueño compartido. ¿Por qué? Porque me gusta que también mis amigos, como maestros o colegas, trabajan conmigo, sean parte de esto, ¿no? Que la cultura y las artes crezcan en conjunto, apoyándonos de los demás y no nada más en danza, hay muchas más cosas que podemos hacer. Ser un bailarín es totalmente redescubrirte a ti mismo como ser humano. O sea, primero tienes que llegar a tocar raíz de quién eres, saber lo peor, lo mejor de ti para poder llegar a ser un buen bailarín, un ser humano que pueda realmente sentir la danza y transmitirla, no solamente pose, 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 sino que logre trascender más allá. Bailar, el bailar es... Un modo de vida, es una forma de expresar lo que uno siente a través del movimiento. Fluir el sentimiento, la emoción en su momento. Tratar de expanderse, expander su energía a través del movimiento. Bailar es una forma de expresión para mí muy, muy, muy grande. Mi historia es muy, muy chistosa porque yo comencé en el lado de los deportes, en lo que es el deporte de alto rendimiento, que es el taekwondo. Estuve como 10 años, desde los 8 hasta los 15 años. Estuve en deporte de alto rendimiento, 5 años en la selección estatal.